Culones, Fortnite ha vuelto a morir. Sí, otra vez. Llegados a este punto, el juego ya ha fallecido más veces que Krilin, Kenny y el tío Ben juntos, lo cual es cuanto menos impresionante. Pero es que es lógico, llevamos unos cuantos meses bastante flojos en cuanto a contenido, y si a eso le sumamos que algunos youtubers y jugadores profesionales han dejado el juego, algo que claramente jamás había ocurrido antes, pues obviamente eso significa que está más que muerto. Epic, cerrad ya los servidores y dejad de hacer el ridículo, por favor. Ahora en serio, está claro que Fortnite no está pasando por uno de sus mejores momentos, ya no solo porque lo diga el amigo Filtraciones Salvajes, sino porque lo dicen los números, pero eso no quita que esté muy pero que muy lejos de su muerte. Aun así, esto no evita que en los últimos meses hayan salido muchas personas diciendo que el juego está más fiambre que el jamón de mi nevera. Los más veteranos de la comunidad sabemos que este alarmismo se repite cada vez que los Epic hacen un cambio polémico o cuando llevamos un tiempo sin contenido. De hecho, cuanto más nos acercamos al final de una temporada, mayor suele ser el número de bobbies que van por ahí diciendo que el juego está dead. Es cierto que algunos lo hacen para farmear interacciones o simplemente porque son haters, pero gran parte son jugadores que se han aburrido y como se creen el ombligo del mundo, pues piensan que si ellos no se divierten es que nadie lo hace. Que yo puedo entender que subjetivamente, para ti, el juego esté muerto, pero llorar en redes sociales no va a hacer que los que sí disfrutan dejen de hacerlo. Además, cada vez somos menos los que nos tomamos en serio este tipo de comentarios, y esto es algo que de hecho puedo demostrar. Hace un año os pregunté si pensabais que el Fortnite estaba muriendo, y un 42% de vosotros dijo que sí. El otro día os hice la misma pregunta, y como podéis ver, el sí ha bajado hasta un 17%. Lo más gracioso de esto es que cuando hice la primera encuesta el juego era más popular que ahora, tanto a nivel de búsquedas como en número de jugadores concurrentes estimados. Para que veáis lo mucho que puede influir la opinión de unos pocos en vuestra percepción de la realidad. ¿Y cuál es la realidad del estado de Fortnite ahora mismo? Si hablamos de relevancia en búsquedas de Google o espectadores en Twitch, posiblemente estemos en una de las peores épocas de este Battle Royale. Aunque como ya os expliqué hace un año, estos no son indicadores muy fiables de la salud de un juego. Roblox sigue siendo el ejemplo perfecto de esto. Un juego que en Twitch no lo ve ni Peter, pero que en el primer trimestre de este año tuvo más de 54 millones de usuarios activos al día. Otro caso interesante puede ser el del CSGO, con 10 veces menos búsquedas en Google que el juego de Loof, pero que todos los días llega a casi un millón de jugadores conectados al mismo tiempo, solo 6 veces menos de lo que consiguió Roblox en su mejor momento. ¿Y a cuántos llega Fortnite actualmente? Ahí está el problema, no lo sabemos. Epic no suele publicar este tipo de datos, y la única opción es fiarse de páginas que estiman las cantidades, como Active Player o Player Counter, que tras investigarlas un poco considero que son demasiado sus como para tomármelas en serio. De hecho, si vuelvo a hablar de este tema, es en parte para poder defender mi postura sin recurrir a ellas. Los datos oficiales más recientes son de los primeros días del capítulo 3, cuando la cuenta oficial de Fortnite en Twitter publicó que se había batido el récord de jugadores activos durante un inicio de temporada. No nos dice la cantidad exacta, pero esto nos confirma que el hecho de que no se hable mucho del juego fuera de su comunidad no significa que esté fucking dead. Después de todo, Fortnite alcanzó su pico de popularidad entre la cuarta y la quinta temporada del capítulo 1, que es cuando lo conocía hasta tu abuela, y sin embargo se conectaban menos jugadores que hace unos meses. ¿Cuántos se conectan ahora? Oficialmente no tenemos ni puta idea, pero he desarrollado un sistema infalible y extremadamente eficaz para saber si un juego está vivo o no. Ojo, con esto no estoy diciendo que Fortnite no haya perdido jugadores en los últimos meses, algo que no solo se intuye, sino que también me habéis confirmado vosotros. Casi la mitad de mis seguidores dice haber dejado de jugar durante esta temporada, y aun teniendo en cuenta que no todos contestan de forma honesta, sigue siendo un porcentaje enorme. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Deberíamos preocuparnos seriamente por el futuro de Fortnite? En la segunda parte del vídeo voy a explicaros por qué Fortnite está en este estado, y además también voy a contaros las razones por las cuales, pese a todo, estoy bastante chill respecto al futuro del juego. Pero antes me gustaría presentaros al patrocinador de hoy, el código hiper-youtube. Ah no, perdón, la costumbre. Hoy nos patrocina Surfshark VPN. Como ya sabéis, internet no es un lugar muy seguro, y si no estás bien protegido es fácil que hackers o páginas maliciosas te roben información importante. Una de las mejores formas de protegerte contra estas alimañas es usando una VPN, que es una herramienta que te permite conectarte a internet de una forma segura y confidencial. Al contrario que tu proveedor de internet, Surfshark VPN no almacena ningún dato de los sitios que visitas, por lo que nadie más que tú sabrá cuáles son tus monas chinas favoritas. A no ser que quieras, claro. Además, gracias a Surfshark VPN también puedes hacer cosas como desbloquear contenido exclusivo de otros países como series, películas o incluso vídeos de YouTube. ¿Que vives en España y quieres ver la última temporada de nuestro amigo Saúl en Netflix? Ja, pues no puedes. Ah no, espera, que usas Surfshark VPN. Entonces simplemente cambia tu ubicación con un par de clics, actualiza la página y listo. Entra en el link de la descripción y usa el código promocional HIPER para conseguir Surfshark VPN con un 83% de descuento más 3 meses totalmente gratis. Y lo mejor de todo es que si tienes algún problema o no estás satisfecho con el servicio, tienes 30 días para que te devuelvan tu dinero. Navegar más seguro nunca fue tan fácil, baby. Como iba diciendo, Fortnite está en un periodo malardo. ¿Pero por qué? Bueno, son varias razones, aunque casi todas derivan del mismo punto, la jugabilidad. Es cierto que desde que empezó el capítulo 3 han añadido mecánicas muy divertidas como el parkour, el sprint o el simulador de ser gallego, pero en un shooter lo más importante son las armas, y estas están en peor estado que los pulmones de Walter Blanco, lo que hace que el juego no se disfrute mucho. La mayoría de las categorías no están nada balanceadas, y si no llevas el arma que las domina te vas a comer un mojón enorme. Por ejemplo, dentro de los fusiles tenemos la AUG y los que agarras mientras no consigues la AUG. Esto provoca que casi todos usen las mismas armas y hace que los combates se vuelvan muy repetitivos, sobre todo en el modo sin albañiles. Lo peor es que llevamos así meses, ya que cuando añaden nuevas armas, estas suelen ser débiles o simplemente no tienen usos reales, como es el caso del subfusil de carga, posiblemente la peor arma de todo el capítulo 3. Recuerdo que cuando jugaba League of Legends, caso error, los nuevos campeones siempre estaban rotos durante los primeros días, lo que hacía que sufrieras contra ellos, pero también que fuera muy divertido y satisfactorio usarlos. Si añaden un arma muy fuerte, al menos al usarla lo pasarás bien, pero si añaden un arma débil, el juego se sentiría exactamente igual que antes, o incluso peor. No puedo negar que me siento sucio citando a LoL como ejemplo positivo de algo, pero creo que esa forma de balancear es mejor que la que está usando Epic actualmente. Y no nos olvidemos de lo que le han hecho escopetas y francotiradores. Me estás diciendo que matar de un tiro en la cabeza con Pump o Barret es malo para el juego, pero bajar más de 200 de vida en un segundo con el subfusil de aguijón no? Está claro que quieren hacer el juego accesible para los más casuales, pero coño, hay límites. Yo tengo de jugador competitivo lo mismo que de calvo, y sin embargo me encanta la sensación de dar un pumpazo de 200, porque al contrario que dejar el botón pulsado encima de cualquier parte de su cuerpo, eso sí requiere habilidad. Lo que consiguen con estos cambios es que los jugadores casuales tengamos menos de esos momentos especiales en los que nos sentimos Jesucristo, que luego podemos ser una mierda, pero tener algún momento épico de vez en cuando nos da más ganas de seguir jugando para volver a vivirlos. Da la impresión de que en el capítulo 3 han querido hacer un reboot de las armas del capítulo 1, pero en general las nuevas me parecen poco más que imitaciones baratas. Tampoco estamos pidiendo que vuelvan todas las antiguas, pero aunque sea que cambie las que llevan meses sin funcionar. Los Barita de Estrella tampoco están muy contentos con la jugabilidad actual, y para demostrarlo no hace falta leer lloros en redes sociales. Basta con revisar los datos de participación de la última FNCS. Por ejemplo, en la región europea, durante la primera ronda participaron unos 14.300 equipos, menos de la mitad de los que había en la misma ronda y región durante la FNCS de hace dos temporadas. Esto deja claro que también hay muchos jugadores competitivos abandonando el barco, tal y como hicieron recientemente leyendas como Mongral y Benji Fishe. Creo que para mejorar la salud del competitivo, Epic debería seleccionar un número muy limitado de armas que saben que funcionan y gustan a los suetis, y mantenerlas en los modos tryhard haciendo los mínimos cambios posibles. Además, también estaría bien que hubiera más incentivos para jugar el modo arena, como un ranking de los mejores jugadores o premios jugosos dentro del juego. He dicho jugosos. Algunos pensaréis que no, pero yo creo que es muy importante que el Fortnite tenga un competitivo lleno de vida, ya que muchos se inspiran al ver las jugadas de los pros y tenerlos como referente hace que estén más motivados para jugar. Y lo mismo pasa con los creadores de contenido como yo. Si nos aburrimos y dejamos de subir Fortnite, como ha hecho recientemente el youtuber Fresh, pues es muy probable que muchos de nuestros seguidores tengan menos razones para seguir jugando. Ahora bien, por una parte hay que tener claro que es totalmente normal que la gente se canse del juego. Llevamos casi 5 años con Fortnite, y ya seas casual, competitivo o creador de contenido, llega a un punto que lo dejas porque te aburres, o directamente porque estás más quemado que el meme de Mister Increíble. Willyrex, Seaday, Fearless, son algunos nombres de creadores que dejaron el juego hace ya bastante, pero mientras unos se van, entran otros que acaban de descubrir el juego o que regresan después de un parón, como fue el caso de Ninja o del Jonesy mamado. Dicho esto, sí que es cierto que últimamente se está yendo más gente de la que entra, básicamente por los problemas de jugabilidad que he mencionado en el vídeo. Y si tu juego no tiene una buena jugabilidad, dependes mucho más de introducirle contenido por el recto de forma habitual, ya que de lo contrario la gente se aburre. Exactamente lo que ha pasado en esta actualización de verano. Lo único que la salva de ser peor que la de 2021, es que al menos esta vez, los desafíos no nos obligaron a jugar aberraciones como Pro 100. Epic debería centrarse en crear una base de jugabilidad lo más sólida posible antes de preocuparse de colaboraciones, así luego se disfrutarán más. Que por cierto, me dices hace 3 años que van a meter al John China en Fortnite y me subo por las paredes. Pero como estoy tan acostumbrado a crossovers brutales, mi reacción ha sido básicamente, está bien. Aunque esto último supongo que es inevitable. En fin, como ya os dije antes, y pese al estado actual del juego, yo estoy convencido que a Fortnite aún le quedan algunos años de vida. Sé de buena mano que Epic nos va a sorprender pronto con algo que volverá a revitalizar el juego. ¿Por qué? Porque lo llevan haciendo una y otra vez durante más de 4 años. Ya sea con eventos, colaboraciones o auténticas sacadas de rabo como el modo sin construcción. De hecho, ya mismo llegan las skins de Dragon Ball, que se cree que vienen junto a nuevas armas, cambios en la isla y 7 semanas de desafíos. Pero eso no es todo, ya que a partir de la próxima temporada se rumorea que se vienen cositas como las motos, los skates, un nuevo mecha, más opciones para los NPCs, mejoras al laboratorio de batalla y hasta un modo en primera persona que puede que vaya bastante bien para el cero construcción. Aunque sin duda, lo que más alargará la vida de Fortnite es el Creativo 2.0. Se supone que esto hará que el juego se convierta en una plataforma en donde los usuarios crearán sus propios videojuegos y mundos virtuales. Básicamente Roblox, pero con mejores glúteos. Actualmente en el Creativo ya puedes disfrutar de algunas experiencias espectaculares. Por eso cada vez estoy más convencido de que el Creativo 2.0 va a ser el futuro de Fortnite, con el tiempo incluso superando la esperanza de vida del Battle Royale. En definitiva, está claro que Epic sigue apostando fuerte por Fortnite casi 5 años después de su salida, y tiene planes para seguir dándonos contenido durante mucho tiempo. Obviamente nada está garantizado, y si no mejoran la jugabilidad del Battle Royale, es posible que este se vaya a la verga más pronto que tarde. Pero hasta ahora siempre han sabido sacar las castañas del fuego. Por eso me hace especial gracia cuando leo cosas como que Fortnite está condenado a desaparecer. Well, duh. Y yo, tú, mi prima y el jodido sistema solar. Es como si voy por la calle, le digo a un tipo que se va a morir y a los 30 años le da un infarto. No es que yo sea evidente, es que es una de las causas de mortalidad más habituales. Así que ya sabéis, menos grasas saturadas y más sentadillas. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! ¡Suscríbete al canal!